Ser más tonto para que sea y no me importa nada Prefiero vivir, perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré No me quejas más, no sé si ¿Cómo viene aquí el viento? Capacita a la bonita, ¡vene a la bonita! No me quise la pierna, ¡vene a la bonita! A los Luis Medina, excelente trabajo Paz, queda de ningún dolor en que jamás no lo sé A las que mi cabeza me da todo sobran Se toca el rito, me da la bonita, ¡vene a la bonita! A partir de ese momento, se vive la vida y esta ¡Viva, diva, 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 diva! ¡Felicidades y a la alta gracia! ¡Viva, diva, 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 diva! ¡Que no se caiga el año, ¡vene a la bonita! ¡No se oye una 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 bonita! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedense ahí! Carlos Luis, nos quedamos aquí, ¿verdad? Bien, señoras y señores Este momento feliz A partir de ahora vivimos la vida loca Nosotros esperamos A partir de este momento todos ustedes